Cuando hay prostatitis y agrandamiento de la próstata, se presentan grandes molestias cuando se siente necesidad de orinar. Prostavigor contiene una combinación magistral que es benéfica para reducir el dolor, aliviar la inflamación y mejorar la micción y retención de la orina. Las ampolletas de Prostavigor son de gran ayuda para los varones que sufren debilidad sexual e impotencia. Prostavigor estabiliza el peso corporal, disminuyendo el nerviosismo y proporcionando un sueño reparable. Prostavigor, salud masculina en 10 ampolletas bebibles.